Con una mínima inversión, este kit completo para primeros auxilios no debe faltar en su hogar, vehículo, actividades al aire libre y trabajo. Más de 30 artículos integran este botiquín, gasas absorbentes, bandas adhesivas, almohadillas de alcohol, desinfectante antiséptico, hisopos, pinzas, tijera, vendaje triangular, rollo de vendaje, esparadrapo, banda elástica e imperdibles. Todo esto en un pequeño estuche de 20 x 14 centímetros. Es impermeable, ultra liviano y lo mejor de todo, el costo. El precio comercial de este kit es de 10 dólares por importación directa en MB Plus, pay únicamente 4,99.